¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Llore y llore y juré que no iba a perderte Traté y traté de negar este amor tantas veces Y mis lágrimas fueron en vano Y al final yo quemé demasiado Como yo, como yo, nadie te amando Cada hora una eternidad Cada amanecer un comensal Ilusiones, nada más ¡Qué fácil fue soñar! Tantas noches de intimidad Parecían no acabar No dejamos desafiar Y hoy nada es igual Sé que en verdad el amor al final siempre duele No lo pude sanar Es la pasión ha ganado Y por eso sigo esperando Como yo, como yo, nadie te ha amado Llore y llore y juré que no iba a perderte Traté y traté de negar este amor Traté y traté de negar este amor tantas veces Baby, baby Y mis lágrimas fueron en vano Si al final yo te amé demasiado Como yo, como yo, nadie te ha amado Esta vez la pasión ha ganado Y por eso te sigo esperando Como yo, como yo, nadie te ha amado